Durante lo que va transcurrido del presente año, no se ha presentado una sola muerte en accidente por exceso de velocidad dentro de la mancha urbana capitalina. Sin embargo, es bien conocido por la ciudadanía que los bulevares Guadiana y Francisco Villa de esta ciudad representan las zonas más peligrosas en cuanto a siniestros por autos circulando a altas velocidades. Datos recopilados por la voz de Durango revelan que son las avenidas en mención las que ocupan los primeros lugares en cuanto a conductores circulando a excesos de velocidad, sobre todo en los tramos que físicamente se conocen como descendentes en la zona de los parques en el Guadiana, mientras que para Francisco Villa ha sido a la altura del Colegio Nacional de Educación Profesional, CONALEP, donde los usuarios peligrosamente aceleran sus transportes hasta llegar al cruce con avenida Estaño, donde se dieron hasta el momento los golpes más fuertes de este tipo. Diversas denuncias ciudadanas señalan como irresponsabilidad por parte de los conductores exceder los límites que están claramente establecidos en 60 kilómetros por hora en bulevares, pero también les causa molestia y tienen la creencia que no es válido que las autoridades, en este caso Subdirección de Vialidad, monten operativos permanentes, ya que lo consideran como una medida meramente recaudatoria. Las quejas señalan que cuando los agentes implementan las pistolas de radar, sobre todo en los bulevares que conducen a salidas de carretera, se vuelve una cacería de brujas, porque al suponer que ya se está en la RUA se excede el límite permitido y es cuando se da la sanción, que por mencionarlo es una de las más altas en cuanto al monto económico. Por parte de la Administración Municipal actual, se está trabajando en una medida para despresurizar precisamente el bulevar Francisco Villa, que tiene un afluente de hasta 60 mil vehículos diariamente, por lo que se está habilitando carriles de incorporación para laterales y para vuelta con el retiro de camellones de Ornato, que contrario a beneficiar el cruce tanto de peatones como de automóviles habían causado muchos accidentes a lo largo de estos años.